Hola buenas, bienvenidos al canal de la cocina de Rambo Mirad, hemos hecho una coliflor rebozada que está brutal Con una tempura, que madre mía, que cosa más rica chicos Lo tenéis que ver el vídeo para verlo como lo hemos hecho Que está de verdad riquísimo Mirad, cogéis una, lo mojáis en un poquito de maonesa si queréis o ketchup Y está brutal Abajo en la cajita de descripción os dejaré todos los ingredientes Venga, empezamos Lo primero que vamos a hacer es coger, por supuesto, una coliflor Vale, le damos la vuelta Y con un cuchillo vamos a ir sacando los trozos Así, vale, trocitos más o menos así Venga, vamos con el último cacho Lo parto así por la mitad porque esto es muy grande A ver Así, más o menos Ahí Y venga, vamos a cocerla Mirad, ahora en una cacerola le he echado simplemente un litro de agua Las coliflor, los cachos de coliflor los he lavado, los he pasado por agua y los he lavado Le he echado un poquito de sal y lo vamos a dejar cocer unos 10-15 minutos Depende el fuego y depende la cacerola Pero alrededor de unos 10 minutos 10-15 minutos Lo tapamos y lo dejamos que se cocine Ahora, mientras que se hace la coliflor, lo que vamos a hacer Mirad Dos huevos Para adentro Una cucharada de orégano Para adentro Una cucharada de ajo en polvo Media cucharada de pimentón dulce O paprika Le echamos pimienta negra Media cucharada de sal Y lo removemos todo Venga Aplastamos los dos huevos Lo movemos un poquito Ahí Y vais a ver que rebozado vamos a hacer más bueno Y una vez que hayamos movido esto Seguimos En un tamizador Vale O lo que tengáis Le voy a echar 50 gramos de maicena 50 gramos de harina de común Y 12 gramos de levadura de horno normal Vale Levadura química Y lo tamizamos Y lo movemos bien Venga Así en poco a poco Ahora solo nos faltaría de echarle leche Vale Pero lo voy a mover un poquito Y ahora le iremos incorporando la leche poco a poco Venga Vamos allá Cogemos un poco de leche Aquí hay 250 mililitros Y le voy a echar la mitad más o menos Ahí Lo movemos Vale Y luego ahora vosotros tenéis que ver aquí La textura que os gusta Si le echáis más leche Le echáis menos Que queda muy líquida Le podéis echar un poquito más de harina Que queda muy espesa Pues le echáis más leche Así de sencillo Mirad que color más bueno que tiene Yo para mi gusto No le voy a echar más leche Vale Le echar la mitad Le habré echado unos 125 mililitros de leche Pero repito Le echáis vosotros un poquito Y conforme lo veáis Si le tenéis que echar más leche Le echéis más Y si le tenéis que echar un poquito más de harina Porque os habéis pasado leche Le echáis un poquito más de harina Que no pasa nada Venga Ya lo tenemos Ahora lo vamos a dejar reposar Pues mientras que se cuece el agro y flor Y mirad 10 minutos después Ya lo tenemos chicos Acabo de apagar el fuego Y ya está Lo voy a dejar ahí reposar ahora Un par de minutos Lo voy a dejar que se enfríe Y vamos a frirlo Y una vez que se haya enfriado un poquito la coliflor Vale Ahí la veis La metemos para dentro Venga La rebozamos bien Madre mía Esto es una locura de receta chicos Así Ahí Despacito Que oscurra un poquito Y ahora la vamos a frir Venga Lo metemos para dentro Ahí Y voy a ir haciendo así Con todas Rebozamos otra Así La oscurro un poquito Y metemos otra Venga Y otra más Ahí Que se vaya haciendo poco a poco Ahora le daremos la vuelta Estos cachitos así Que van soltando Lo vamos retirando ¿Vale? Ahí Mientras que se va haciendo Lo podéis seguir retirando Así Para que no manche mucho el aceite Ahí Cuando esté hecho por un lado Le daremos la vuelta Y ahora cuando esté hecho por un lado Pues le damos la vuelta Así Uh Mirad Mirad Que conocido Madre mía Uf Que rico Por Dios Ahí Perfecto Y ahora cuando ya esté frito Lo sacamos ¿Vale? Lo dejamos escurrir Y ahora lo sacamos aquí En una rejilla ¿Vale? Para que no Porque si lo ponemos en papel absorbente Va a coger la grasa Y así Nos aseguramos de que no coja grasa Ahí Ponemos aquí otro Madre mía Que cosa más buena Dejarme que voy a freír todas Y ahora lo presentamos Y una vez que ya hayamos acabado todo de freír Ya estoy acabando aquí De poner los últimos Que fritos chicos Ahí está Perfecto Madre mía Que rico está Me comí uno ¿Vale? Mientras que estaba haciendo Me comí uno Y la verdad que estaba estupendo Este mismo aquí Le ponemos un poquito así De perejil Ahí Y ya lo tendríamos chicos Bueno El perejil lo vamos a poner aquí En el platito Así Ahí Y ya lo tendríamos Mirad Que gozada Madre mía Mirad Ahí lo veis Esto lo mojáis con un poquito De maonesa Con ketchup Con lo que queráis Y tenéis un pedazo de plato Que vamos Y no engorda nada Así que si os gusta el vídeo Ya sabéis Dedito arriba Suscribiros Compartiros por vuestras redes sociales Y hasta el próximo vídeo Adiós Subtitulado por Jnkoil